y la quiebra del país con los deportivos. El ciudadano mexicano le dio el votante al PRI, lo sacó del poder democráticamente en el año 2000. No quiso llevarlo de nuevo al poder en el año 2006. Y después el votante decidió darles la presidencia de México en el año 2002. Bueno, a pesar de algunas reformas que considero importantes, este gobierno cobijo actos de corrupción e incurrió en el que el votante mexicano consideró con toda razón incardonable. Por eso dije el PRI merece. Digamos que el votante le dijo, oye, yo ya te di el crédito por 70 años, ahora te lo vuelvo a dar por segunda vez, no me vayas a defraudar. Bueno, el PRI defraudó al votante, el gobierno del votante considera que a pesar de algunos aspectos de reformas que considere positivas, lo más importante es que el PRI no se reformó a sí mismo. tiene los aspectos tan importantes como la rectitud, como el combate a la corrupción. Y entonces, por eso dije que el PRI merece. Vamos a tomar varias preguntas. Es una pregunta rápidamente de contexto. El proceso electoral ha sido intenso, ha sido debatido, ha capturado la atención de México. Ha habido debates, estos dos debates, y espero que el tercero mejores en calidad que los que tuvimos en el pasado. Así que yo creo que tengo una opinión buena de cómo ha estado esta contienda electoral, como te digo, intensa, polémica, combatida, pero así debe de ser en democracia. ¿Alguna otra pregunta? La democracia, Norberto Domínguez... El nombre, por favor, y el medio, si está aquí. Gracias, Norberto Domínguez, del canal 27. Sí. Preguntarle, el escenario de la democracia...